La tranquilidad se respiraba en la población aves australes, en donde la mayoría de vecinos son adultos mayores, que solo quieren vivir en paz. Es por esto que ITV Noticias quiso interiorizarse en la comunidad y escuchar de primera mano las problemáticas que atraviesa esta población. Sí, nosotros estamos bien dejaditos de la mano de Dios acá, porque ni siquiera la policía viene de vez en cuando. Cuando ya no tienen nada más que hacer, se vienen a dar una vuelta y de ahí, si te he visto en la noche no me acuerdo. Sí, han habido varios problemas, pero se han resuelto así mismo como empiezan, porque la policía no viene para acá. Y es que el abandono que acusan se realiza hacia la población no es el único problema al que se enfrentan. También tienen que lidiar con los problemas del parque Plaza Aves Australes. Mira, nuestro parque, como ustedes lo están viendo, los desastres que hayan. Un parque mal hecho, que fueron 200 millones de pesos y que no se refleja dónde estamos. Miren con qué fueron pegadas las palmetas esas. Están todas sueltas, todas saliendo. Es un trabajo que tiene dos años a lo mucho. Y si es que me quedo, me alargo mucho todavía. Entonces ahora estamos esperando que lo van a renovar de nuevo, plata de nuevo otra vez, pero siempre y cuando hagan algo bueno. Basura y la destrucción del parque por jóvenes que viven en la comunidad se suman a la lista de incomodidades que tienen los vecinos, a la cual más recientemente se le ha unido el conflicto con la población de arriba, por el uso de la calle Los Petreles, donde la parte que se conecta a la circunvalación general Ramón Cañas fue creada para el paso peatonal y no para vehículos que actualmente prefieren pasar por allí para ahorrar camino. Sí, el problema más serio que tenemos son con los vecinos de arriba que bajan en vehículos de 4x4, camionetas grandes, modernas, bajan por los Petreles. Si en una bajada se tiran de ahí. Imagínense si atropellan a un niño o a un anciano. Una seguidilla de problemáticas que afectan a estos vecinos de Punta Arenas que desean puedan ser escuchados por las autoridades pertinentes.